Poco a poco cariño como la luz y el Es mi Señor, te lo pego En esta vez tiene su mente Mi corazón es tu Señor, me siento tu Mañana y la amor de la piel Y en el mar y en el mar y en el mar Yo no me pido, en un bonito beso de tu piel No hay nadie como ella, se puede ser tan bella Que te vuelvo la vida, tu de ella No hay nadie como ella, es fuego que quepa Que te vuelvo la vida, tu de ella